Hablamos con Tamara Petinato, Flor. Se cumple un año de esa noche trágica en... Sí, cómo pasa el tiempo, pensaba. De esa noche trágica en el edificio de Belgrano, en el departamento de Felipe Petinato, que termina con Melchor Rodrigo muerto. Felipe está internado y Tamara nos cuenta los detalles de esta internación y de cómo sigue la salud de Felipe. Bueno, lo vemos, por favor. ¿Cómo estás transitando este día? Digo, se cumple un año de lo que ocurrió en el departamento de Felipe. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? Bien, tratamos de... Bueno, no sé, por lo menos nadie en la familia está como contando que justo se cumple un año. Vamos llevando el tratamiento de Felipe y todo adelante, como siempre, no sé. O sea, me viniste a avisar vos, de hecho, que se cumplía un año. Pero bien, estamos bien. Intentó no pensar todo el tiempo cómo fue ese día, o sea, seguimos adelante. ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra en estas fases que vos me decías recién del tratamiento? Bien, bien. Él está bien, está como en la etapa donde salen algunos días, otros días viven ahí y van como... Bueno, lo lógico que van pasando todos cuando ya llevan un año limpios. Cumple ahora un año limpio. ¿365 días sin consumir? ¿Creías que alguna vez iba a pasar? ¿Esperabas que esto sucediera? ¿Tenías fe de que pasara? Sí, fe tenía siempre. La verdad, uno nunca se rinde y dice, bueno, ya está. Nos rendimos y que sea lo que Dios quiera, la verdad es que no. Pero, bueno, tampoco es algo para feste... No sé cómo explicarlo. No es algo que festejas, decís, bueno, ya está. Como es una enfermedad crónica y de por vida, no es que, listo, pasa un año, está curado, está todo bien, que siga adelante. Es algo que es de por vida. Entonces, tampoco es que salís a festejar, sino que lo llevas con prudencia. Una alegría con prudencia. Pero te tranquiliza al menos la situación, el presente que está transitando él. Digo, como hermano, eso tal vez, estás un poco menos intranquila que antes. Sí, sí, estamos tranquilos. Es una etapa por lo menos tranquila. Él también está tranquilo y, bueno, fue lo que expresó que yo lo subí a mis redes, le pedí permiso y lo subí. Que él también hace un análisis de cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Y nada, sí, es una etapa tranquila. Pero bueno, es hoy, solo por hoy, es el lema. Bueno, bien, la verdad que... Sí, explica, porque se había hablado mucho si le habían dado el alta o no. Lo que viene teniendo Felipe ya hace un tiempo son salidas transitorias. Claro, lo habíamos hablado, por eso se lo había visto en Pinamar. O sea, tiene algunos permisos para hacer alguna salida. Lo que dice Tamara es que lo ve bien, que obviamente es una enfermedad crónica y de por vida. Sí. Lo importante me parece que es después de muchísimo tiempo, puede hacer un tratamiento con mucha constancia. Con continuidad, claro, porque hace un año. Hablamos ya, lo que sí también, bueno, hay mucho hermetismo en la causa judicial. Muchísimo. Bueno, desde la familia lo que dicen... Hablé con el hermano, sí, hablé con el hermano y tienen a su padre de casi 100 años, bueno, no sé si tanto. Sí, 90 años. Pero muy grande, internado, que está grave, muy grave. De hecho, iban a hacer ayer una misa que se cumplió un año de la muerte del hermano. Están muy mal y lo que quieren es justicia, van a hablar con intrusos. No pueden creer cuando ven, no por Tamara, porque es la hermana y entienden, pero no pueden creer cómo se relativiza para la familia esta situación, digamos, de bueno, se está cuidando, está haciendo un tratamiento. No entienden cómo le dieron esa habilitación, digamos, para ese viaje, porque ellos sostienen que a su hermano lo mató el hermano de Tamara. La causa está paralizada hoy. Está paralizada y por eso digo, pero hay que decir esto porque es importante. La justicia ya no está investigando. Felipe está en carácter de testigo. A partir de esta recuperación, nunca declaró, ¿no? Está de testigo, Felipe. A partir de esta situación clínica que estaría mucho mejor Felipe, podría pasar a estar imputado. Que eso es lo que quiere la familia. Porque la familia no puede entender... Pero él, perdón, ¿no? Él estaría de testigo simplemente por la condición que tiene. Sí, como que estuvo en el lugar de los hechos, en ese departamento, allí en Belgrano, y está como testigo. Es de locos. No está como imputado. Por eso lo que dice la familia ahora, el abogado de la familia, lo que pretende a partir de esto y de la recuperación... Y las pericias también, ¿no? Y las pericias, y el tratamiento psicólogo, y el psiquiátrico... ¿Llegó a declarar él? No, no. No declaró nunca. Y lo poquito que supimos de las pericias es que había líquido acelerante en el cuerpo del médico muerto. Le tiraron, no lo voy a acusar porque yo no estaba ahí, pero lo vi. Le tiraron líquido acelerante en los genitales al doctor que murió. Entonces, lo que no termina de entender la familia de Melchor es cómo pudo escapar o cómo lo pudieron rescatar a Felipe y cómo su médico, que lo ayudaba con sus adicciones... Para la familia era consciente de lo que hacía. También hay... Porque la familia lo que cuenta... La familia de Melchor. Claro. La familia de Melchor lo que cuenta es que él... Para la familia de Petinato, no. No. Y son versiones encontradas. No, y otro gris también es el tema... Otro gris también no tiene que ver con el tema de amistad y tratamiento. Absolutamente. Es lo que cuenta la familia. Porque la familia dice que Melchor Rodrigo... Y eran amigos. Era, no. Y además lo ayudaba y lo trataba. La familia de Melchor. De Melchor. Bueno, y eso es gravísimo. Bueno, pero cuando necesitaba algún tipo de medicación, Felipe acudía a él. Bueno, Tamara... Eso es lo grave también. Tamara, sí lo que dice es que hasta último momento era uno de los más amigos y los más cercanos a... Sí. Por eso también... Porque también está la posibilidad... ¿Quién no tiene un médico que te da una mano cuando... No, pero no es legal eso. No estoy hablando de resoluciones. Bueno, porque estamos hablando de medicina psiquiátrica. Entonces, acá es donde yo digo... Pero ¿por qué suponemos esto? Eso lo dirá la justicia. Eso lo dirá la justicia. Yo no estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que eso lo va a decir la justicia y por eso la justicia tiene que investigar. Porque no sea cosa que Felipe termine siendo una víctima de un mal tratamiento.